Ya tuviste la respuesta de Nicolás Maduro hacia el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Tu opinión con respecto a todo esto que ha estado sucediendo, tu opinión, porque todavía no la tengo, todavía yo no tengo opinión tuya de la salida de Edmundo González, que le espera Venezuela, ahí tiene tres platos, sílvete. Bueno, de la salida de Edmundo González, apoyo de que se le preserve la vida de manera constitucional y sigue siendo presidente electo. Todavía yo tengo la esperanza de que, como te dije, venga un atronado y le haga una perforación craneal, tanto a Maduro como a Diosdado Cabello, y que el pueblo se riegue de verdad, y que tome por sus manos los derechos que le corresponden, porque es triste de que solamente una parte se esté beneficiando de lo que, y que tanto le sobra, pero que tanta gente le hace falta. Es más la gente que está pasando la necesidad que los que están disfrutando del privilegio de estar conectado al gobierno. Entonces la desigualdad social es demasiado evidente. Entonces lo que te digo es que tiene que aparecer un atronado, que haga lo que te dije ahorita. Cierto, cierto, de verdad, tienes razón. Porque lamentablemente, lamentablemente no hay forma, con Maduro no hay forma. Mira, mira cómo se movió, hasta intentó silenciar o privar de libertad a esto en nuestra radio. O sea, ¿tú puedes creer eso? Sí, de hecho le tumbó el canal de Youth, se lo hackearon. Que se lo limitaron para que pudieran publicar contenido nuevo. Exactamente. Aparte de eso, ahora sí, nos adentramos entonces en lo que está sucediendo con Luis Abinader y Nicolás Maduro, que en el día de hoy, bastante calladito que estaba Nicolás, pero arrancó a hablar hoy como la cotorra, y no se hizo esperar la respuesta de Nicolás Maduro hacia Luis Abinader. Escúchame, no escuché el audio de Maduro. Si me puedes repetir un poquito. Tiene acceso, yo lo puedo colocar de nuevo, para que tú te empapes bien de lo que él dijo. Si tú puedes tener el audio, donde tú estás, lo puedes tener, me avisas. Te lo coloco, y tú escuchas qué fue lo que dijo Nicolás Maduro. ¿Lo tienes? Voy, ahí va. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió este martes contra su homólogo dominicano, Luis Abinader. Acusándolo de ser un ladrón y bandido por la incautación de una aeronave de Azoa Falcon 900 X por parte de autoridades STAV. Estoy muy pendiente del debate esta noche, casi que me voy para allá. Si no me hubieran robado el avión en República Dominicana, me fuera para allá. Me dejaron sin avión, el ladrón del presidente de República Dominicana Abinader, que es un bandido, un ladrón. El pueblo de Dominicana le pasará su cuenta en su momento, dijo Maduro. Maduro explicó que, debido a la inmovilización del avión, no pudo asistir al debate entre la vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata Kamala Harris y el exmandatario republicano Donald Trump pautado para este martes. Estoy muy pendiente del debate esta noche, casi que me voy para allá. Si no me hubieran robado el avión en República Dominicana, me fuera para allá. Me dejaron sin avión. El ladrón del presidente de República Dominicana Abinader, que es un bandido, un ladrón. El pueblo de Red Dominicana le pasará su cuenta en su momento. No me ponga carita de yo no fui. Yo hablé bastante con él, bastantes veces que hablamos. Bastantes, cara a cara. Así que no puedo ir al debate. No, lamento. Escuchate, Lucy, lo que dijo Nicolás Maduro a nuestro presidente Luis Abinader Corona. Dale. Sí. Guau. Fuerte, ¿verdad? Bajo pesado. Sí. Bajo pesado. Dale. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Yo opino de que él se está tomando la situación como una comedia, porque en realidad no es la forma de un presidente dirigirse o manejar la situación. Lamentablemente, él no está en condición de pedir empatía, porque él no la tiene por su propio pueblo. Buen punto ese. Sí, entonces, me parece un chiste esta reacción de él. Y qué chistoso que apenas se esté dando cuenta, porque salió en la noticia, de que su avioncito había tomado otra ruta de vuelo. Sí, no solo eso, también hay que recordarle a la gente que no solo es ese avión, porque supuesta y alegadamente hay unos 14 o 15 aviones en Calpeta que Estados Unidos está detrás de eso. O sea, que a Maduro que se prepare, ya que Estados Unidos no puede intervenir, pero va a buscar la forma de hacerle la vida imposible. Claro, claro, claro. Te digo, Estados Unidos va a utilizar todos y cada uno de los recursos que pueda tener a su disposición para evitar de que Maduro se pueda salir con las suyas o pueda tener recursos extra a su favor que pueda utilizar en contra de su propio pueblo. Y también porque quiere evitar Estados Unidos, que se solidifique la alianza de negocio internacional entre Rusia y China, porque América no necesita ese tipo de vecinos. Pues siempre están en guerra, el valor de la vida lo tienen muy por debajo y están los intereses por encima y pues no es lo que necesita América de tener aliados como vecinos, ni de Cuba ni de Venezuela. Así es. Entonces, Estados Unidos, pues, que le dé para allá, porque Venezuela pronto necesita una intervención. Sí, eso es así. Pronto necesita una intervención. Y tu opinión con respecto, ¿tú crees que el presidente deba de contestarle? Porque yo dije que el presidente no debería de contestarle a Maduro, pero ya lo hizo Alfredo Pacheco. Alfredo Pacheco le ha contestado, sí, 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 Alfredo Pacheco le ha contestado y llama payaso a Nicolás Maduro. Yo decía ahorita. Pero lo que te dije es que se lo tomó como un chiste. Es lo que te digo, yo decía que ya tiene que aparecer alguien del gobierno que le conteste, pero que no sea el presidente, porque le está devolviendo a un analfabeto del gobierno, oigan como yo, es un analfabeto del gobierno venezolano, Nicolás Maduro. Entonces. Que funciona como títero de presidente. Exactamente. Dice Diodado, Abinader, mírate en el espejo del presidente hondureño, condenado por Estados Unidos. Ay, mamá. Ay, él se la haya, ¿verdad? Ah, pero, pero, óyeme, pero tienen los cañones enfilados para Abinader, estos dos. Óyeme. Eh, no, literal, literal. Porque, ¿qué te dice a ti? ¿Qué apreciación en cuanto a la situación de la frontera? ¿Qué apreciación yo desde aquí le veo a Abinader? Ajá. Que lamentablemente se está dejando dominar como un títere de los Estados Unidos o de la ONU, porque, caramba, ¿qué es esta infección de haitianos? Es como piojos que están metidos por todos lados. Bueno. Y República Dominicana no hace nada. Entonces, yo te voy a preguntar a ti, ¿te acuerdas aquella vez cuando se hizo, cuando Trujillo mató la masacre del 37? Ajá. Trujillo pagó para hacer eso. Abinader está recibiendo pago para dejarlos adentro. Eh, mira, incúseme que te interrumpa. Eh, aquí dice, traidores, traidores, manifestaciones entran al Senado durante discusión de reforma. ¿Dónde fue esto? En México. Esto fue en México. Hay un lío grande, pero un lío feo en el Senado. Óyeme. Pero óyeme, yo te voy a mandar el video ahorita, porque ahí está pasando algo feo. Eh, me interesa mucho esa noticia, porque aquí se está hablando también de una reforma. Y fíjate que cuando un pueblo no está de acuerdo con una reforma, entonces, si el pueblo se empodera, ahí viene el caos. Por eso es que hay muchos medios de comunicación y muchos sectores diciéndole a Luis Abinader, el país no está de reforma. Olvídese de eso. Porque se le va a crear un caos. Si usted tiene un caos ya en el país, usted modificar una reforma donde todos los sectores dicen que el país no necesita una reforma, se le puede ir de la mano estos cuatro años de gobierno. Porque, según lo que se escucha en los pasillos, esta reforma va a perjudicar mucho a los más pobres. ¿En qué se enfoca la reforma? ¿En subir el costo de la vida más de lo que está? Obvio, porque es lo que están buscando más impuestos. Coño, entonces yo le pregunto, señor presidente, ¿dónde está la pared? ¿Dónde está el muro de la frontera que usted prometió en campaña? Que por eso mucha gente votó por usted. Te lo digo yo. Dime, a ver. Le van a agarrar el pichirrí. Le van a agarrar el pichirrí. ¿Por qué eso no te parece? Un títere. Nada de lo que ese señor prometió se ha visto. Nada. Ahí te mandé el link. Cuando terminemos ya este conversatorio, te chequeé lo que está pasando en el Senado de México. Todo este bochinche por una reforma que nosotros, los dominicanos, tenemos que evitarla. Dame más. Bueno, no quedamos con los haitianos, que los turistas dicen que ellos están confundidos porque no saben cuáles son los haitianos. ¿Quién es dominicanos? Exacto, ¿por qué? Porque el turista, la gente no sabe, pero hay muchos turistas que son turistas recurrentes, que los turistas planean sus vacaciones todos los años para ir a República Dominicana. Y ya están acostumbrados a la hospitalidad del dominicano. Pero cuando vienen y le meten todo a los haitianos, que se quieren comunicar y no pueden, que le hacen cara o que le van a robar, ¿tú me entiendes? Cierto. Claro que se van a quejar, señor presidente. ¿Qué es lo que está pasando? Están amenazando el turismo. Sí. En sus propios ojos. Carajo, cónchale. Están arrabalizando el turismo. Demasiado. Y la otra cosa es que me dijo mi esposo, que estuvo viendo noticias, de que los vecinos se están quejando en Ohio porque los haitianos están cogiendo los patitos que son al más libre. Sí. Le rompen la cabeza y se lo comen así, de manera bestial. Y los gastos, y los gastos, su importancia, dice Ramón Abreu que no, que eso es mentira, pero yo no lo dudo. ¿Mentira o no? Yo no lo dudo. Yo no lo dudo tampoco, yo no lo dudo tampoco, pero coño, entonces el problema es que siempre le piden a República Dominicana. El problema de Haití está en Haití, no en RD. Exacto. Todo el que quiera ayudar a Haití, vaya a Haití. 100%. ¿Por qué carajo tenemos que tener disponibles hoteles para que ellos vivan cuando ellos tienen su zona turística? Sí. Con también hoteles para ellos. ¿Por qué tenemos nosotros que servirle de bandeja siempre? Bueno. Carajo. Se ha dicho que hasta le han construido complejos habitacionales exclusivos. Coño, entonces, entonces, a cambio de qué, 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 de nada, de nada. Coño, y me enrabia, me enrabia esa vaina, me enrabia. Mejor vámonos, mejor vámonos, ya está bueno, ya. No te me enrabies, ya, ya, mañana será bonito, ¿te parece? Ojalá que sí, ojalá que sí, que saquen a todos esos jodidos haitianos del país. Ya. Estamos hartos, ya, estamos hartos, cabrones, sáiganse, cabrones, sáiganse. Sí, te mandé el link. Chaito pues, chaito pues, se lee este link, señores, gracias. Gracias a todos por haber estado aquí esta hora y media de puro contenido informativo. Show de Duany, eh, show de Duany, el mejor contenido, por encima del del Wigny, por encima del de Santiago, por encima del del Wilson, por encima de todos. El show de Duany, señores, definitivamente el más completo. Perfecto, gracias a todos los que tuvieron en el chat, como dice Karol G, mañana será bonito. Álvarez en goma, sabroso.